¡Oh, oh, oh! ¡Oh, quéilasor! ¡Ah! ¡Lo Michelle! ¡LoMa! ¡Ah! Espera, a ver ahora La reina pregunta Eh La reina pregunta ¿Qué? Eh Bueno ¿Quién os...? Eh ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién estás al理?" ¡Oh, qué malvoli! All miedo pensaré que sí, que me ha cambiado todo, pero no. Mira, ahora os lo demostraré. ¿Quién sabe qué portan los payasos a la cara? Un nas vermell. ¡Y yo porto un nas vermell! ¡Yo porto un nas vermell! ¡No! ¡A ver! ¡Oh! Por casualidad, también porto a la butaca un detector de nascos de payasos. A ver, ahora que... ¡Ay! ¡No va! ¡No va! ¡Al revés! ¡Sí! ¡Mira, por favor, qué dije yo! ¡Ah, sí! ¡Pero que no haya res! ¡Que no funciona! ¡Que yo yo he visto! ¡Que no! ¡Que no funciona! ¡Un payaso! ¡Ah! ¡Un payaso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un payaso guapo, eh! ¡Ah! ¡Aleshores sembla que sí! ¡Que tení una raó! ¡Que yo soc el payaso! ¡I qué he de hacer! ¡Qué fan los payaso! ¡Ach! 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 ¡Tontaria o no lo haré? ¡Perdoneu-me, pero yo, sóc una persona seriosa! ¡Eh! ¡Y no lo haré de cap manera! ¡Ach! ¡Ach! ¿Qué hay aquí? ¿Una? ¿Una maleta? Y yo diría que eso no es más una maleta cualzadol, sino que es una maleta de...